¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Jubilación con aumento, bono y aguinaldo. ¿Cuánto cobraría en junio un jubilado? Con aumento, bono, aguinaldo y más estimaciones. Según la escala de los saberes con aumento, en base a la evolución de la inflación, cualquier imprevisto que ocurra en el día a día. Modificará sensiblemente estas estimaciones el incremento promedio proyectado desde el Centro de Economía Política y ratificado por especialistas previsionales. Definirá también los montos a liquidar correspondientes al aguinaldo. El incremento para jubilados y pensionados para el mes próximo se estima entre el 16 al 21%, siendo el último el más probable, ya que cada mes nos sorprende el incremento de la inflación mensual. De esta forma, la mínima actual del 58.646 ascendería a 70.985 pesos, mientras que la máxima vigente de 394.627 escalaría a 477.499 pesos. Según analistas previsionales, ANSES podría extender en junio de 2023 el esquema de bonos de refuerzos para jubilados y pensionados, que está activo desde septiembre. De carácter no remunerativo y con impacto en poco más de 6 millones de beneficiarios, en promedio. El extra de refuerzos para jubilados y pensionados a pagarse desde junio de 2023 podría presentar una base de 5.000 pesos, con un máximo de hasta 10.000 pesos. ANSES liquidará en junio de 2023 el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año para jubilados y pensionados. La suma adicional estará definida por el haber bruto más elevado registrado durante el periodo comprendido entre enero y junio. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo vídeo.